Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pedacitos de Kimchi. Yo soy Diana. Soy Hyo. Y nosotros somos Secret Travel en Corea, en México. ¡Hola! Aprovechando que estamos en México y que Hyo lleva unos meses viviendo aquí, vamos a hacer un video sobre diferencias culturales. Sí. ¿Cuál crees que sea la primera? ¿Qué has notado desde que vives aquí? Para mí era muy algo como choque a la cultura ahorita o ahora aquí en México. Porque en Corea nosotros somos muy al punto. Como, ah, nos vemos a las ocho. Esto significa ustedes deben venir a una cita a las ocho exactamente. Pero aquí es como, ah, nos vemos a las ocho. Es como a las ocho y media. O tal vez la fiesta es casi a las diez o once. Y entonces es muy diferente para mí. Obvio, hay también algunos coreanos que llegan súper tarde. Pero la mayoría de la gente suele ser muy puntual. Y aquí en México sí es de ahorita voy y sí tardamos como media hora, una hora. Y la ahorita es, pueden ser mil horas. ¿Cómo te piensas? Creo que tienes razón. Y la verdad es que es muy molesto. Ahora que he estado de regreso en México, y que quedo de ver a gente y llegan tarde, oh, me pone muy mal. Sí, me odio. ¿Qué tal yo? ¿Soy puntual? Sí, Diana es muy puntual. ¿Qué otra cosa crees que fue el choque? ¿Qué forma de vestir en las mujeres? Aquí las chicas gustan mucho algo, tacones. Tacón muy, muy alta. Y es algo cosa muy increíble para mí. Porque en Corea tacón como esto es solo para fiestas. No, menos que más como prostitutas. En serio. Como para fiestas, entonces es algo muy sorpresa. A los mexicanos nos encanta oler bien. Y no importa la verdad como la clase social o etc. Pueden ser ricos, pobres, a todos nos gusta oler bien. ¿Y a los coreanos? Creo que más o menos. Nos gusta oler a ojos. El perfume está al alcance de todos, porque a todos los mexicanos nos importa oler bien. Por ejemplo, yo huelo bien, yo no. Yo huelo bien. Transportación. Aquí algunos amigos me dijeron que el metro es un poco peligroso. Particularmente en la noche. Como hay alguien medio que, oh, tú vas a tomar el metro. Para mí es nada, pero había alguien que me dijeron como esto. Pero en Corea nosotros siempre como tomamos metro, autobús, bicicleta. En Corea no hay tanta gente como aquí que puede manejar en mi edad, tal vez. Yo no puedo manejar, francamente. Yo nunca he manejado. Porque en Corea no necesitamos coches. Solo como transportación público es mejor. Porque es muy efectivo, ¿no? No es caro, es limpio, vas a todos lados. Y como Gyo dice, ¿no? Allá gente, oficinistas, estudiantes, amas de casa. El metro allá es para todos, ¿no? Y Gyo me estaba diciendo el otro día que en México parece que el metro es más como para gente de un nivel social más bajo. Sí, porque aquí es más como coche, coche, coche. Todos tienen coche. Bueno, bien o todos, pero sí. Y mucha gente joven también maneja. Creo que es algún problema. Claro, por eso hay tanta contaminación y tanto tráfico y por eso la ciudad es un acto. El tiempo aquí en México es increíble. Es como guau, guau, guau. Me encanta mucho. Sí, es perfecto. Ajá, es perfecto. Es como de lo que yo más extrañaba. Sí, creo que el tiempo de TF es mejor que Cancún, ¿no? Claro. Porque Cancún es demasiado calor. Demasiado calor y humildad. Hum, humildad. Hum, humildad. Pero... Entonces, en clima, ganadito. Algo de comida también. En Corea siempre comemos arroz. Ah. Aquí siempre con... Tortilla. Algo con maíz. Y es algo diferente. Me encanta. Sí, claro, es muy variado. Y la comida mexicana es obvio mucho más rica y variada que la coreana, ¿no? La coreana, obvio, también es muy rica. Pero... No, es muy rica, yo la hago. Pero... El punto común es que todas las comidas mexicanas y coreanas son muy picantes. Ajá. ¿Cómo tú piensas? La coreana no. No. Sí. No. O sea, Corea sí tiene comidas picantes, pero es como un picante diferente. Porque en Corea ya les habíamos comentado que le ponen como una pizca de azúcar al picante, ¿no? Ajá. Entonces hace eso todo un poco, como un poco menos picante. Y aquí es como más picante, así como... Me encanta la salsa verde y salsa como rojo. Y me encanta mole también. Es algo cosa increíble para mí. Ah, me encanta aquí en México porque ustedes tienen muchas, muchas como verduras y frutas increíbles. Increíble. Increíble. Pero bueno, en Corea no puedo como imaginar algo, fruta, jugo de naranja. Como... Cosas súper ricas. Obvio, en el suelo mexicano es muy fértil y tenemos lo mejor de lo mejor. Y un aguacate te cuesta 8 pesos y en Corea te cuesta como 2 dólares. Hay que aprovechar. Muchas, muchas cosas y son increíbles. Se tienen todo. ¡Qué feliz! Ah, regresando con las diferencias culturales, estábamos hablando de los piropos. ¿Piropos? Ya sabes, cuando los hombres aquí todos pasan y todos te chiflan o te ven o te hacen una expresión. En Corea eso jamás pasaría. No importa que sean guapa, sea una chava o si va en calzones. Los hombres no son así de... Memecita. O sea, no. Porque esto expresa algo mal respeto. Ustedes deben ir a la policía directamente. Una chica va a llamar a la policía. Es algo muy, muy mal educado. Exacto, ¿no? Y digo, aquí también es mal educado, pero pues obvio ya es como parte de la cultura, desafortunadamente. Y es algo que no debería existir porque finalmente creo que la mayoría de las mujeres nos molesta. Lo mejor es que es acoso y no es tu padre, ¿no? Y en Corea eso no basta. Sí, me encanta aquí en México porque los chicos son muy, muy caballeros. Ustedes son muy chetas, como siempre. Hay una chica que se calló, particularmente. En Corea, si nosotros como... No hace nada. Si nos callamos, había nadie quien va a ayudarlo. Porque ellos piensan que, oh, ella va a sentir algo mal. Claro. Entonces no voy a ayudar. Ayudar. Eso, un poco, ¿cómo explica esto como conocimiento? Ah, como... Es como sentido común, ¿no? O sea, sí. El coreano no tiene el sentido común de que si alguien se cae le va a ayudar. No tienen esa cultura de ayudar. Y aquí sí, ¿no? Y la gente es como muy educada y muy... Bueno, obvio no todos, pero en su mayoría, ¿no? Y son como caballeros y te abren la puerta, te abren la silla en los restaurantes. Te dejan pasar primero, ¿no? En Corea, cuando vas a un restaurante con tu novio, él te pasa primero. Alguna vez, cuando hay alguien que se cayó, nosotros no ayudarnos porque es no algo problema de, ah, no quiero ayudar. Esto es porque nosotros pensamos que, oh, esta chica va a sentir algo como... Como muy... ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Entonces, ellos, they pretend, they didn't see it. Como que fingen que no lo ven, ¿sabes? Sí. Para que no le de pena a la persona que se cayó. Las chicas prefieren esto también. Como yo no quiero... En Corea, yo prefiero si me cayó... No quiero que me recojan. Sí. Solo voy a caminar. Yo prefiero esto. Es muy natural. Y los restaurantes. Los mexicanos, obviamente, nos gusta que cuando salimos a comer, pues nos atiendan bien. Si terminamos un platillo, que lo recojan. En Corea, no. Porque sienten que si les retiran un platillo que ya terminaron, sienten que los están corriendo. Que, oh, voy a llevar el plato porque quiero que te vayas ya. En el restaurante hay cultura propina también. Esa es una de mis favoritas a favor de Corea. En Corea no hay propina. Pero porque hay mucho self-service. Entonces, como que tú vas y tú te sirves tu agua, tú te sirves tus side dishes, etc. Entonces, pues no hacen como tanto los mexicanos, ¿no? Sí. No hay propina. Aquí es casi por sosa. Aunque le llaman opcional, la verdad es que es casi por sosa. ¿Machillaje para las chicas? Sí, sí. También es muy distinto. Aquí ustedes gustan mucho el color. El color. Como azul o como algo rojo. Si hay algo algunas veces, no sé. Morado. Morado. Verde. Esta también, como la vis también. El color. En Corea siempre es como algo natural. Prefiero yo más natural. Pero yo siempre he sido más natural. ¿Tú? Yo algunas veces prefiero algo como sexy o para noche. El tipo de cuerpo. El tipo de cuerpo. El tipo de cuerpo. Nosotros tenemos boobies y pompas, las coreanas, ¿no? Nosotros no tenemos. Entonces, como... Son planas como las mesas, así. Como flaquitas. Sí. Pero, por ejemplo, los coreanos tienen como su cuerpo muy bien formado. Aunque sean delgados, tienen como su cuerpo muy bien definido, así. No son como... Flacos yangos como aquí, ¿no? Así, sí tienen su cuerpo muy bien definido. Aquí en México ustedes tienen muy buena esto. Y es increíble. Hay un cultural. Me encanta aquí en México. Es como... Un cultural de bailar. Salsa. En Corea siempre cuando nosotros... Decimos, vamos a bailar. Esto significa solo entre los jóvenes. Algo como fresa, como electrón. Y no me cae bien. Es muy a mí, ¿no? Fizz pumping. Sí. Fizz pumping como... Fizz pumping. Fizz pumping. No me cae bien. Pero aquí siempre hay la salsa, bailar. Como todos. Abuelos. Abuelos. Abuelitas. Abuelos. 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 Me encanta. Es un cultural increíble para mí. Creo que México es un país muy grande. Corea es muy fácil. Desde más norte, Seul. Para mí Corea significa Corea del Sur. Claro. Triste. Más norte es seguro. Hasta más como Sur. Jeju o Busan es como 5 horas en autobús. Vean su cara de, oh my god, está muy lejos. Es como 5 horas, oh my god. Claro. Y es que obviamente Corea es un país mucho más chico que México. Y para los coreanos es mucho más fácil viajar, ¿no? Como irse a Jeju o Busan, etc. Y aún así también yo he conocido muchísimos coreanos que no conocen Jeju. Jeju o Busan. Ajá. Pero México creo que se justifica más porque es un país mucho más grande. Porque viajar dentro de México es muy caro. Fruta con chile y limón. Es increíble. Es no, jamás posible en Corea. Obvio no, no tienen tanta imaginación. Y aquí. Chilita a los mangos, chilita a la sandía, chilita a la naranja. Y yo me voy a chile, me voy a chile, me voy a chile. Y aquí más chiles. Creo que ya, ¿no? Sí, ya. Pero... Principalmente. Obviamente son algunas. Hay muchísimas más. Pero eso es lo que Jeju y yo hemos platicado que es muy diferente, ¿no? Y algunas cosas son mejores en Corea desde nuestro punto de vista y algunas son mejores en México. Sí, esperamos que vaya más algo intercambio entre la Corea y México. Porque son dos países increíbles. Creo que los dos pueden aprender el uno del otro y aprovechar cosas de ambos. El problema es demasiado lejos, ¿no? Sí, está muy lejos para compartir. Por eso Jeju y yo estamos haciendo el intercambio cultural por todos ustedes. Sí. Fue una opción mejor en mi vida. En serio. ¿Venir a México? Sí. ¿Estás muy contenta? Sí. ¿Ya no lo odias? Es que al principio Jeju odiaba a México. Y me decía, estoy deprimida, odio México. Entonces Jeju odiaba a México, pero ahora ya lo ama. Igual yo ni a Corea, esto es de kimchi. Pues eso es todo por el día de hoy. Yo creo que va a ser el último video en México. La próxima vez nos veremos. El otro lado que no es México. Muchas gracias a Jeju. Muchas gracias a Jeju. Y muchas gracias a todos. Y... ¡Adiós! 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 Si quieren clases de coreano, contacten a Jeju en Facebook. Y ahí ella les puede dar informes. Solo hablamos coreano. No se olviden que Double Trouble en Corea está en Facebook como Double Trouble en Corea. También estamos en Twitter y en Instagram. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!